Licenciado Benito Sela, director de la Escuela 4006, Pascual de Acarini, la decana de las escuelas técnicas de San Rafael. Sí, en realidad un ícono de las educaciones agrotécnicas. Justamente el mes pasado cumplimos 75 años, bueno, con una trayectoria muy importante en San Rafael, con más de 1.500 egresados, los cuales todos los días los llenan de orgullo. Tenemos profesionales, hasta premio Nobel tenemos, pero todos muy buenas personas, porque se ve que el contacto con la tierra, con la naturaleza, los carga una energía especial. En la actualidad, los jóvenes, ¿están eligiendo las escuelas técnicas? Sí, nosotros hemos abierto la inscripción ahora en septiembre, se los dió, no, nosotros tenemos primero séptima, más de 200 alumnos en primer año, ya tenemos el cupo totalmente completo, así que no, como se llama, no tenemos más comacantes. Sí, sí, la escuela técnica es muy preferida en este momento.